Introducción a la filosofía de la música, antecedentes históricos y problemas estéticos de Lewis Rowell, Edisa Editorial, Barcelona, 1999 Realizado este resumen por David Chacobo y lectura realizada por David Arango Características específicas de la música Tiempo El tiempo es la menos explotada de las dos dimensiones primarias de la música Los hechos básicos de los ritmos, esquemas rítmicos, metros y signaturas métricas no arrojan mucha luz sobre la forma en que se desarrolla la música y en la que se percibe el tiempo La propia aparición de nuestra notación rítmica dilata la movilidad dinámica que se oye en la música y los analistas se han acostumbrado a emplear términos espaciales para conceptos temporales Parecería más fácil pensar y escribir sobre música como si fuera un estado más que un proceso El concepto de tiempo siempre ha sido elusivo para los filósofos y científicos Se comprende que la definición de Newton del tiempo absoluto verdadero y matemático no se adecua a lo que se ha aprendido en este siglo y se han señalado grandes discrepancias entre las medidas de tiempo objetivas y subjetivas El famoso lamento de San Agustín expresa el problema ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé pero cuando se me pide que lo explique, no lo sé ¿Sabemos entonces de pasado, presente y futuro? Juegan un papel crucial en la creación, percepción y memoria de la música Hay acuerdo general en que el tiempo de la música no es igual al tiempo del reloj Es un tiempo especial creado que comparte muchas propiedades con el tiempo del reloj y que está socialmente aceptado por intérpretes y oyentes Tono Nos referimos aquí a la naturaleza del tono musical No a las propiedades organizativas de los tonos en el reino de la altura del sonido El tono es obviamente una manifestación del espacio musical pero en un sentido muy especial Probablemente los dos hechos tonales más elementales sean nuestra percepción de ellos como alto o bajo y las cualidades peculiares que nos permiten identificar su fuente como un piano, una guitarra, un violín Las características técnicas acústicas del tono rara vez se encuentran al frente de nuestras conciencias Es decir, que el tono es la forma y la frecuencia de vibración La vibración regular como algo opuesto a la vibración no periódica que llamamos ruido Los tonos pocas veces son tan simples como la forma en que los visualizamos La estructura compleja de esa vibración produce lo que llamamos timbre Los tonos no solo tienen su origen espacial en el mundo que nos rodea sino que también están lanzados a lo largo de ese continuo espacial único que llamamos altura y que su forma final es el resultado de una relación compleja entre el material que vibra objetos percutidos, aire encerrado el implemento que actúa el ambiente de inmediato el medio transmisor aire, cable, agua y el ambiente del oyente El intérprete tiene en su mente un concepto de lo que él considera buen tono y trata de lograrlo con coherencia Para el oyente buen tono es probablemente lo que ha aprendido como tal Papel La música es un arte social por lo menos en potencia en tanto que algunos filósofos argumentan que una obra musical podría en lo ideal llegar a la perfección en la mente Este ideal está muy lejos en las condiciones normales a instancias de las cuales se escribe, ejecuta o escucha música Algunas relaciones como intérprete, compositor pueden correr la escala de la intensa admiración a la hostilidad activa Otros papeles en esta matriz podrían incluir al filósofo al crítico, al docente, al empresario y a muchos otros interesados en la aplicación funcional de la música Sacerdote, terapeuta, disjockey, etc. La profusión de papeles presenta muchas oportunidades para los problemas filosóficos y los conflictos de valores La actitud del compositor hacia su propio producto será normalmente muy distinta de la del intérprete o el oyente Este último considerará a la obra como un producto terminado y por lo general se interesará poco en cómo se llegó a escribir El compositor, por su parte, ve a su trabajo como la salida y el residuo de un proceso largo y en parte inconsciente y la pieza puede perder parte de su interés para él una vez que la ha terminado satisfactoriamente La notación musical está muy lejos de ser una escritura exacta y jamás se pueden transmitir las intenciones totales del compositor a un ejecutante simplemente por medio de marcas en un papel Algunos compositores confían en un concepto alusivo al que llamamos tradición en tanto que otros como Gustav Mahler luchan por especificar su escritura por medio de abundantes comentarios verbales El ejecutante debe confiar en su práctica, en sus instintos junto con la notación y a veces con un encuentro con el compositor o hasta una audición del registro de otro ejecutante Los compositores pueden visualizar a sus ejecutantes en un continuo desde el compositor hasta el mal escenario Objetivización La música es sin duda la menos tangible y la más perecedera de las artes En lo que se denomina conciencia primitiva la música está muy cerca del hombre apenas de diferencia del habla y las acciones y se la puede rodear de objetos cotidianos como un hueso, un plato, un bastón pero con el desarrollo de las civilizaciones se amplía cada vez más la captura de la música en forma verbal, mental o visual en nuestros inseguros intentos de asegurar su repetitividad y resguardarla de la posibilidad de pérdida La objetivación de estrategias ha incluido al pensamiento las ayudas mnemónicas las descripciones verbales técnicas docentes notaciones teorías musicales y tecnologías Aquí hay algunos de los medios por lo que la música se ha transformado en y a veces reducido a un objeto Notas fijas tonos duraciones temporales y proporciones Pensar en un tono musical como una cosa única es el primer paso hacia la uniformidad y la repetitividad impresa Definir unidades musicales asignarles nombres medirlas y contarlas son los actos mentales iniciales que llevan al conocimiento musical Movimientos y gestos corporales sirven para varias funciones como ayudas mnemónicas como acompañamiento para la interpretación ritual como medio práctico para mantener unidos a los ejecutantes como expresiones externas de sentimientos internos rítmicos Solfeo de sílabas Una reducción de tonos al conjunto básico de miembros de la escala funcional Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Sistemas teóricos A medida que las culturas se van haciendo letradas si la música se va convirtiendo en arte van surgiendo teorías musicales con un conjunto de tópicos categorías géneros escalas y cosas por el estilo Notaciones La historia de las escrituras musicales es a la vez un testamento para la inventiva humana y una demostración de la fragilidad esencial de la música Cada avance en nuestra capacidad de anotar la música ha tenido grandes consecuencias sobre la tradición que buscamos representar La anotación ha sido una influencia desestabilizadora del estilo musical Instrumentos Los instrumentos están diseñados para interpretar la música que nos imaginamos pero nuestra imaginación puede entonces llegar a limitarse a lo que nuestros instrumentos pueden tocar Es un proceso circular debido a que por lo general conocemos la música a través de la mediación de instrumentos Tendemos a pensar en términos de la sensación y los sonidos de los instrumentos que usamos y oímos Esta experiencia puede imponer limitaciones La música apenas habría podido alcanzar su nivel actual de sofisticación si no hubiera contado con tales medios pero es lícito preguntarse cómo se ha visto influenciada la música por las distintas vías estratégicas que empleamos para captarla Dionisios y Apolo Fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche quien eligió los términos Apolíneo y Dionisiaco para representar lo que veía como los dos impulsos centrales de la cultura griega Apolo presidiendo serenamente las musas en el Parnaso simboliza todo lo que en la vida y el arte griego es ordenado moderado proporcionado racional comprensible y claro en su estructura formal Dionisios dios del vino y señor de las orgías y el teatro simboliza todo lo maníaco estático desorganizado irracional instintivo emocional emocional es decir todo lo que tiende a sumergir a la personalidad individual en un todo mayor se suele explicar a la palabra musique como un derivado del término colectivo para las musas las nueve hijas de Zeus mimosine memoria que era considerada dadora de inspiración y patrona de la distinta de las distintas artes caliope hermosa voz es la musa de la poesía épica y se la representa con una tablilla y un punzón clio celebrar es la musa de la historia y se la retrata con un baúl de libros herato encantadora es la musa de la poesía elegiaca y su instrumento es la lira euterpe deleite la musa de la poesía lírica y la canción lleva una flauta el pómeni coro es la musa de la tragedia y se la muestra con una máscara trágica polimnia muchas canciones la musa de la poesía sagrada no tiene símbolos especiales terpsícore el encanto de la danza es la musa del canto coral y la danza y como erato lleva una lira talía festividad musa de la comedia usa una máscara cómica y a urania celestial musa de la astronomía se la muestra con una vara y un globo es evidente que la música unía verso danza actuación ritual y liturgia especulación cósmica y otras ramas de la educación con el arte del sonido su gama expresiva incluía tanto el recitado apolíneo de la poesía lírica refinada acompañada por la lira cuanto la intensidad emocional dionisiaca de los grandes coros en los dramas de esquilo sófocles y eurípides la música era considerada como algo valioso y desconfiable a la vez valioso por su capacidad de despertar complacer y regular el alma y de producir buenas cualidades en sus oyentes pero a la vez se desconfiaba de ella por su capacidad de sobreestimular drogar distraer y llevar a excesos en la conducta algunos otros valores importantes de la sociedad musical griega se tenía en mayor estima al músico aficionado que al profesional y el estudio de la música era considerado parte de la educación general se solía considerar a la música como algo que servía al texto y la música exclusivamente instrumental ocupaba un estrato social muy inferior al que ocupaba la música vocal los esquemas rítmicos de la poesía se convirtieron en los modelos de los esquemas rítmicos de la música algunos otros viejos valores de la literatura afloran una y otra vez en la música lo simple es mejor que lo complejo lo natural es mejor que lo artificial moderación en todo se debe buscar la ortodoxia en la música y evitar la originalidad y la novedad creatividad no significa originalidad por lo que podemos deducir a partir de las fuentes griegas parece claro que la composición era cuestión de gustos variaciones menores y combinaciones de un repertorio de esquemas rítmico melódicos comunes los nomoi leyes la ortodoxia musical llevaba un claro mandato de legalidad se puede ver con facilidad porque las siguientes fueron consideradas las fuentes principales de la creación artística proporción abstracta conocimiento práctica en la imitación y lo sobrenatural se reconocía a la proporción abstracta expresada eran relaciones numéricas simples como el principio formal supremo la escala teórica sobre la que había que desplegar la obra de arte de modo semejante se exigía que el artista conociera estas proporciones la fuente el material el auditorio y el objetivo la imitación era la técnica básica y el criterio por el cual se debía juzgar una obra y por cierto que el más racional de los griegos no negaría la presencia de algún agente externo entusiasmo inspiración a la locura poética platónica en el corazón del proceso creativo el arquitecto y el escultor quizá podrían escapar a esas tensiones polares entre Apolo y Dionisios representado con destrezas formas y proporciones geométricas y las bellezas del cuerpo humano idealizados en piedra y mármol ellos podían permanecer sin estar poseídos y negar el papel de la inspiración en su tarea pero el músico quedó en el medio atrapado en las tensiones entre sus dos amos quizás el concepto de armonía simbolizaba para él el estado de equilibrio que había de lograr el balance que se debía encontrar entre lo racional y lo irracional la forma y la emoción armonía armonix era el nombre que los griegos daban a la ciencia de los sonidos proporcionados y armonía y plural era el término colectivo usado para sus escalas musicales la doctrina griega de las armonías se asocia directamente con números relaciones proporciones y con la acústica la armonía era un símbolo del orden universal que unía todos los niveles del cosmos los cuatro elementos básicos tierra agua fuego aire las formas más elevadas de vida el hombre y la estructura del universo los planetas el sol y la luna el concepto de humanidad en armonía con la naturaleza no es exclusivo del pensamiento occidental ya que ha sido tema central de la filosofía asiática desde la antigüedad la característica distintiva de la idea griega de armonía es el grado de integridad con el que se estructuró e integró el concepto en la estructura total del pensamiento estético moral y político la armonía para los griegos sirvió como metáfora poderosa de la independencia de todas las partes del mundo como ellos lo conocían los elementos de la naturaleza las plantas los animales la especie humana el estado la tierra y el universo formaban una cadena de ser continua esta visión coordinada a lo espacial y a lo temporal por medio de la presencia de las tres moiras que simbolizan el pasado el presente y el futuro belleza aunque los autores griegos adoptaron varias posiciones sobre lo que significaba calón por lo general estaban de acuerdo en cuanto a sus propiedades orden medida proporción en cosas complejas como un templo estatua u oda y unidad simplicidad regularidad en colores formas y tonos una obra de arte compleja debía ser cognosible medida limitada factible de ser atrapada por los sentidos bien dispuesta con sus partes ordenadas con claridad y de manera adecuada y simétrica proporcionada armoniosa con un balance de parte a parte formando un todo unificado el mal arte era resultado del orden de la falta de definición o de proporciones adecuadas orden taxis en latín era el concepto formal más poderoso del pensamiento griego y desde los tiempos de platón y aristóteles hasta fines del renacimiento se sostuvo que la belleza de forma era el buen ordenamiento de las partes dar placer a los sentidos se alineaba en la parte inferior de la lista de propiedades que hacían bello a un objeto el concepto griego de la belleza no solo enfatizaba la apelación formalista del arte sino también la cognoscitiva la percepción del arte era una forma de saber Mimesis los primeros autores griegos estaban de acuerdo en que la percepción del arte era un proceso cognoscitivo pero disentían en cuanto a la naturaleza de la actividad mental que surge en respuesta a una obra de arte interpretaban la belleza estética de tres maneras principales catarsis el arte puede purgar y purificar la mente induciendo una experiencia estática puede crear una ficción una ilusión en la mente en especial las artes visuales y por último el arte puede comunicar un acto de reconocimiento de descubrimiento cuando el que percibe toma conciencia de las semejanzas entre la obra de arte y su modelo o modelos de la naturaleza el concepto de la música como imitación presenta problemas reales para la filosofía de la música aunque como se suele sostener en las teorías estéticas hay un núcleo de verdad que se puede extraer si se penetra con la profundidad suficiente en la idea la teoría de la mimesis le niega a la música un ser independiente y supone una fuente o un modelo externo a partir de eso se presentan muchas otras complicaciones y mientras podemos estar de acuerdo con Aristóteles en que la alegría personal no está en la cosa imitada la mayor parte de los oyentes preferirá disfrutar de fenómenos musicales en sí y no del agrado de verdad o de destreza con que este representa a otra cosa el carácter etos la doctrina del carácter es una mezcla de teoría educativa con psicología y terapia y supone que la música ejerce efectos poderosos sobre el cuerpo el alma y la mente para bien o para mal inmediatos y residuales desarrollar el carácter moral era prioritario para la educación griega y a la música en el pensamiento griego posterior se le asignó un papel central en la formación del carácter de hecho como queda establecido en la política de aristóteles los objetivos de la música y la educación eran idénticos en verdad los griegos escribieron sobre la aplicación de la música en la terapia y la educación como se aplicaría una droga el suyo era un concepto alopático de la medicina que prescribía los ingredientes elegidos para contrarrestar los síntomas presentes dirigido a devolver al paciente a un estado de equilibrio en su salud física mental y espiritual el lazo de conexión era el paralelo entre el estilo musical y el carácter humano el estilo musical en cuanto a los esquemas de texto melodía escalas tiempo metro y ritmo era la expresión sonora del carácter ya fuera este moderado y juicioso estimulante y exuberante triste y pesado o relajado e inerte para el músico la mimesis era cuestión de elegir los ritmos las frases melódicas y los tempi apropiados que estuvieran de acuerdo con los efectos que deseaba producir en sus oyentes el compositor poeta tenía que ser capaz de leer la naturaleza humana y representarla podía pretender imitar su visión personal del carácter de la sociedad o de la armonía universal la presentación más fina técnica del objeto más fino daba como resultado la belleza que a su vez producía las más finas cualidades en el oyente forma sustancia y percepción la sustancia musical tenía tres partes los sonidos de la voz la altura musical y el cuerpo humano estas permanecían pasivas e informes hasta su activación por medio de un principio dador de forma que las traducía en lenguaje articulado poesía melodía música y gesto danza se acuñaron términos como ritmisonmenon melodoumenon y hermosmenon para el material crudo rítmico melódico y armónico los autores griegos desarrollaron un extenso vocabulario de términos formales cada uno de los cuales significaba un aspecto distinto de la forma la forma dinámica móvil de la música ritmos la forma o conformación visible externa la forma la forma como orden taxis la forma conceptual o esencial eidos y la forma en general morpe la música tiene lugar cuando los principios formales de ritmo armonía y melodía se imponen sobre sustancias neutrales lenguaje tono musical el cuerpo activándolas en una estructura artística dinámica y coordenada el mito de la música el mito de la persona la leyenda del cantante frigio orfeo proporciona la imagen mítica más familiar del músico orfeo como cantor profeta capaz de encantar a los animales y desenraizar a los árboles con su música simboliza el primitivo sentimiento humano de unidad con la naturaleza mediante su catabasis el descenso al mundo inferior para traer a su esposa eurídice de regreso a la tierra orfeo ilustra la transformación del mito partiendo de un mito natural y llegando a otro cultural la conquista de la naturaleza reemplaza reemplaza al anterior sentido de unidad sus acciones lo ponen en contacto con cada uno de los reinos míticos el divino el humano el animal el vegetal el mineral el demoníaco alineándolos a todos en un punto en el tiempo y en el espacio a medida que el mito avanza se va centrando en la debilidad de orfeo su incapacidad para obedecer las órdenes de plutón de no mirar a eurídice y su negativa a gozar de la compañía humana después de la muerte de ella lo que da como resultado su desmembramiento por una multitud borracha de mujeres trasías vislumbramos ahí una fuente para las visiones posteriores del artista débil afeminado y o enajenado de la sociedad se cierra con la imagen de la cabeza seccionada de orfeo flotando corriente abajo por el ejeo inclusive cantando hacia la isla de lesbos donde su cabeza cantora se convertiría en oráculo y su lira sonaría sin que nadie la ejecutara el mito ha completado el círculo y orfeo es uno con la naturaleza otra vez otras referencias musicales celebran a varios descubridores de música fabricantes de instrumentos musicales descubridores de la escala musical pitágoras médicos que curan por medio de la música el rey david codificadores de estilos musicales y una serie de semidioses conocidos por cierta asociación peculiar con la música krishna los símbolos los símbolos que representan a estos personajes aparecen con frecuencia en la iconografía musical a pitágoras se lo muestra tocando un conjunto de campanas o escuchando el sonido de los martinetes david aparece con su arpa y krishna con su flauta el mito de la música también celebra a aquellos que son recopiladores de música aquellos que de algún modo son los responsables de hacer que la música sea menos intangible más permanente ellos han creado sistemas para la notación musical guido de arezzo han compilado repertorios musicales san gregorio han preservado la herencia de la antigüedad por medio de sus escritos boesio o han estado asociados con alguna otra forma de objetivizar la música por eso se los suele relacionar con la rama teórica de la música poder la creencia en que la música posee un poder extraordinario es tal vez una de las más profundas capas en el mito de la música poder para suspender las leyes de la naturaleza y superar los reinos del cielo y el infierno un sentimiento de maravilla o a veces de temor acompaña a la mayor parte de los relatos acerca del poder de la música en la montaña mágica de Thomas Mann aparecen dos ilustraciones distintas bien divergentes de estas actitudes las leyendas acerca del poder mágico de la música son tan viejas como la literatura Orfeo es capaz de domesticar a las bestias salvajes y desenraizar a los árboles con su lira Anfión construye las paredes de piedra de Tebas con su canto Josué destruye los muros de Jericó con soplidos de trompetas y David cura con su arpa la enfermedad mental de Saúl la antigua tradición médica sostenía que la salud mental y física era el resultado de la combinación adecuada de los cuatro humores cuando esos fluidos estaban desequilibrados el resultado era la enfermedad el terapeuta musical tenía que ser consciente de la relación existente entre los niveles de fluido y la personalidad humana según se reflejaba en la doctrina convencionalizada de los cuatro temperamentos según el humor dominante sangre flema bilis amarilla o bilis negra se podía predecir un temperamento correspondiente sanguíneo flemático colérico o melancólico no se puede entender por medio de la razón pero la música es un agente dador de vida y salud que se puede aplicar a toda la gama de la experiencia humana transitoriedad la paradoja más impresionante en el mito es que esta fuerza de tan increíble poder es a la vez infinitamente perecedera intangible y está en permanente peligro de perderse ya que no se la puede tocar o sostener en la mano ni se la puede ver la existencia real de la música yace en la imaginación y en la memoria se puede remontar el significado mítico profundo de la memoria al papel de mnemosine como madre de las musas y a la necesidad de preservar el repertorio antiguo de poesía oral el solfeo de sílabas de Gizzo de Arezzo tiene una significación muy profunda en la literatura más antigua puede aparecer como un medio práctico para aprender música o cantar una melodía a la vista como símbolos para la escala como una metáfora del orden y la integridad o inclusive como un lenguaje nuevo la dimensión temporal de la música es una rica fuente de imaginería musical dado que el tiempo es una dimensión estructural mayor en muchos mitos no es sorprendente que tenga importancia temática para los autores que escriben y se maravillan ante los efectos de la música el tiempo no es solo el medio neutral para el desenvolvimiento de la música pero la música superpone su propio tiempo peculiar al tiempo horario y el tiempo musical con sus ritmos métricos regulares es una metáfora frecuente para la vida misma sus estaciones de vidas y su curso regular mantener el tiempo musical es llevar una vida ordenada en armonía con lo que es apropiado armonía el concepto de armonía es a la vez la más abstracta y la más grandiosa de todas las metáforas musicales la combinación de los elementos materiales tierra agua aire fuego y las cuatro propiedades de la naturaleza cálido frío mojado seco los cuatro humores y los cuatro temperamentos la música de las esferas la gran cadena del ser el macrocosmos y el microcosmos las correspondencias entre ellas y los tiempos y las estaciones y finalmente la sumatoria de todas estas ideas en la imagen de la armonía universal simbolizada por la música continua y la danza en los cielos la armonía es también una metáfora de la salud humana y del equilibrio emocional y mental los instrumentos de cuerda suelen simbolizar tal equilibrio y con frecuencia se compara la regulación de la mente el cuerpo y el alma con la afinación de un instrumento estar afinado es también estar a tono con la propia parte en un conjunto el alma debe estar a tono con su propia relación con dios y con la especie humana los instrumentos las antiguas asociaciones de culto son fuente de muchos de los significados simbólicos que se les asignan a los instrumentos musicales en el arte y la literatura de occidente la lira y la cítara eran los instrumentos de apolo prototipos de los posteriores instrumentos de cuerda y representantes de todos los principios apolíneos armonía claridad formal razón moderación y objetividad se ha señalado la destacable fusión de las palabras nudo cor corazón y cor cuerda en los modernos idiomas indo-europeos por ejemplo en palabras tales como acorde acuerdo y concordia muchas cuerdas producen un acorde que suena conjuntamente en armonía la presentación del mundo como un laud en la imaginería isabelina evocaba el concepto de armonía universal y su necesidad de una constante afinación precisa la tradición europea hasta el año 1600 la siguiente periodización se ha vuelto común para la música y es la que aquí se adoptará la edad media definida como el vasto interregno entre el florecimiento final de la civilización antigua y el año 1400 periodo dominado en europa occidental por el feudalismo y la filosofía de la iglesia de roma el renacimiento 1400 1600 que trajo la secularización del mundo musical europeo y la difusión por todo el continente de las técnicas flamencas de contrapunto imitativo el barroco 1600 1750 desde el comienzo de la ópera en italia hasta la muerte de johan sebastian bach el clasicismo 1750 1750 la era de los grandes compositores vieneses Haydn Mozart y el romanticismo que empieza con el joven Beethoven pasaremos rápidamente sobre las tres principales escuelas de pensamiento de la antigüedad tardía los estoicos los epicúreos y los escépticos pero dos fuertes voces disidentes merecen especial atención aunque más no sea para recordarnos que el consenso estético no era universal Filodemus autor de un tratado sobre la música en el primer siglo antes de nuestra era debe ser considerado una de las fuentes mayores de las enseñanzas estéticas epicureístas y sextus empíricus un filósofo agresivamente escéptico del siglo segundo después de cristo pareció decidido hacer añicos la mayor parte de las nociones tradicionales sobre la música en su polémica contra los músicos Filodemus negó con fuerza las teorías miméticas y éticas de la música sextus dice que el valor principal de la música es como fuente de placer y distracción las contribuciones que ambos hicieron a la filosofía de la música fueron básicamente negativas pero resultan útiles ahora para fijar posiciones semejantes adoptadas por autores más recientes uno de los tratados helenísticos más influyentes en la historia del arte es la obra breve aunque destacable escrita en estilo literario atribuida a Casius Longinus de Palmira de lo sublime del siglo tercero después de cristo el descubrimiento el descubrimiento y publicación de esta obra a mediados del siglo XVI esbozaba un intento mayor de definir las cualidades que producen elevación y grandeza en el arte y separarlo sublime de lo meramente bello aunque Longinus solo se refirió a la música de una manera incidental sus ideas influyeron profundamente sobre la estética de la música Longinus tomó a la música como modelo y se refirió a la expresión oral como una música racional que puede conmover a la mente y le asignó al ritmo un papel importante en la producción del sentimiento de grandeza el tratado más sistemático sobre la belleza en la antigüedad tardía fue el que escribió Plotino el representante más importante del movimiento neoplatónico que buscaba codificar las enseñanzas de Platón en un sistema coherente el camino hacia la belleza absoluta tanto para Plotino cuanto para Platón es un ascenso de la experiencia de la belleza sensual a la contemplación de la belleza intelectual y moral y por fin aquella belleza que es la verdad misma la visión de Plotino de la música como imagen terrenal de la armonía las proporciones y los movimientos del cosmos eterno cuando se lo complementa con las doctrinas de la teología cristiana se convirtió en la explicación común en la edad media es a la vez una fuente importante para las posteriores teorías místicas y románticas de la música como un lazo entre la humanidad y la divinidad lo finito y lo infinito la edad media se caracteriza por las propuestas de dos grandes autores san Agustín de Hipona y santo Tomás de Aguino que representan las etapas de inicio y término del proceso por el cual los filósofos católicos de la edad media llegaron a un acuerdo con la filosofía griega y armonizaron las doctrinas de Platón y Aristóteles con sus propias creencias ambos autores compartieron la ambivalencia tradicional de la iglesia romana hacia el arte desconfiaban de él por sus poderes sensuales creadores de adicción su énfasis en la belleza terrenal y sus persistentes asociaciones con la cultura pagana pero a la vez los atraía su excelencia intrínseca y su capacidad de representar la belleza eterna antes de San Agustín nadie había elaborado una teoría de la percepción musical nadie había indagado antes las operaciones de la mente con tan profunda introspección sobre la forma en que recibe procesa almacena imagina y juzga la sensación musical San Agustín es sin duda una figura sobresaliente en la filosofía de la música y posiblemente el observador más agudo del proceso musical antes de los tiempos modernos en sus escritos se destacan determinadas cualidades que resultan admirables honestidad intelectual realista autoconocimiento destreza analítica penetrante introspección psicológica y sobre todo un raro encanto por la música tanto en el nivel sensorial cuanto en el intelectual las contribuciones de santo tomás de aquino a la filosofía del arte son pocas en cantidad pero han influido mucho sobre los autores posteriores sus escritos representan a la filosofía escolástica en su periodo de mayor madurez un sistema conceptual unificado una suma que explicaba la interacción de la naturaleza y el hombre Dios y el mundo la acción y el conocimiento según la doctrina cristiana aunque santo tomás y los escolásticos anteriores no incluyeron la cuestión estética entre sus tareas mayores no pudieron evitar considerar tal problema como parte de sus sistemas pero la más famosa de las afirmaciones de santo tomás sobre la estética es donde establece las tres condiciones necesarias para la belleza integridad integritas sibe perfeccio proporción adecuada o armonía debita proporcio sibe consonantia y por último brillantes o claridad claritas se ha analizado y discutido durante siglos lo que querría decir santo tomás cuando hablaba de claritas la idea de belleza como luz resplandor claridad o color no fue un concepto original suyo ingresó al vocabulario formal de la estética en los escritos del platónico cristiano del siglo quinto el pseudo Dionisos que sostenía que la belleza era una emanación el resplandor del ser absoluto su fórmula para la belleza era consonantia et claritas armonía y resplandor la belleza exige la combinación de armonía orden proporción simetría y demás unidad y claridad tiene forma como esencia y se la puede percibir de dos formas directa por la experiencia sensorial e indirecta por la contemplación el motete isorítmico de los siglos XII y XIII incorpora estos valores hasta un grado tal que es tentador exagerar el caso esta clase de motete es una composición polifónica para tres o cuatro voces iguales construida sobre la base de un cantus firmus factus una melodía preexistente tomada del repertorio del canto gregoriano que sirve como viga estructural para la composición este canto llano era fragmentado en segmentos melódicos regulares separados por pautas y cantados en un esquema rítmico rígido y reiterativo de duraciones mayores que las partes superiores la estructura tonal de la totalidad estaba definida por la modalidad del canto llano la línea del tenor literalmente el que sostiene las otras partes se regulaban siguiendo esta línea estructural por reglas estrictas de sucesión de intervalos y movimientos de voces pero solo libremente cada una con respecto a la otra la semejanza de las obligaciones sociales del feudalismo el motete se escribía en capas consecutivas y el compositor no podía prever el resultado final cada voz agregada se convertía en un comentario sobre el canto llano y los acrecentamientos previos como las glosas y comentarios de los estudiosos monásticos medievales la mayor parte de los motetes medievales son anónimos y no se los consideró propiedad de compositores individuales ni como composiciones individuales se tomaban con libertad materiales musicales de otras obras se agregaban o restaban voces se hacían piezas nuevas sobre viejos cantos incluyendo composiciones preexistentes completas parecería que el mundo de la música medieval hubiera sido un cosmos en el que cada composición estaba en potencia relacionada con todas las demás por una sustancia y una estructura comunes el compositor era un artífice más premiado por su técnica que por su talento el sonido ideal en el motete no era una combinación o una fusión sino una mezcla en la que cada voz se destacaba con nitidez y por separado esto se lograba por medio del uso de más de un texto a menudo en distintos idiomas como francés y latín la juxtaposición de textos sagrados y seculares la interpretación a cargo de virtualmente cualquier mezcla de voces e instrumentos y modelos rítmicos muy incisivos el motete estaba muy unificado por la presencia del canto llano la melodía subyacente y los estilos modales rítmicos el contenido fonético del texto y la idea a menudo de maneras muy sutiles a la música le faltaba un sentido fuerte de dirección tonal porque las voces agregadas oscilaban en torno del canto llano dentro de la misma escala empleando un número muy limitado de alturas el resultado era una sensación de estatismo de repetición sin movimiento interpretado como cambio de lugar una música que era más ser que devenir la textura confusa del motete medieval no está organizada para poseer claridad de percepción ni sugería al oyente que centrara su atención en uno de los textos superpuestos las palabras no se expresaban de manera especial y la obra estaba diseñada para que se la percibiera a través de la contemplación de la estructura la representación y el significado su sustancia musical era materia preexistente por lo tanto no había lugar para la creación el agrupamiento del material en unidades rítmicas y melódicas arbitrarias revelaba la forma no de la pieza sino del género y tan solo reorganizaba la sustancia musical la fuente de toda forma era el número la imposición de un esquema sobre el tono el tiempo y el texto no podemos preguntar en dónde se debe encontrar la cualidad de claridad quizás en la intensidad de sentimiento y en la tensión general de los textos combinados o en algún otro de los aspectos cualitativos de la composición la mayor parte de los relatos sobre música medieval dan una imagen distorsionada por centrarse con tanta precisión en la música y el pensamiento de la iglesia no importa cuánto dominar a la iglesia la vida y la obra de la edad media no se la puede responsabilizar de toda la actividad musical la otra corriente musical importante fue la tradición secular de canto solista incluyendo tanto las canciones de los nobles poetas músicos troveros trovadores y mini singers cuando las canciones vulgares de los músicos profesionales de clases más bajas como los ministriles y juglares la canción es una constante en la evolución del estilo musical en occidente con su continuidad temática amor alegría pena danza fervor religioso celebración de las estaciones y de estilo los estilos de canción con obvias excepciones tienden a favorecer a las tonadas cantables de escalas limitadas con esquemas rítmicos simples textos expresividad emocional duraciones de frases que no exceden a la del aliento y una textura relativamente clara que expone la melodía vocal y la apoya con un acompañamiento discreto las construcciones musicales más elaboradas varían con las modas cambiantes de las épocas pero las canciones para solista mantienen una destacable semejanza de estructura y en muchos ejemplos a lo largo de la historia de la música la canción secular se caracteriza como uno de los géneros musicales típicos de su era por ejemplo la canción de Borgogna del siglo 15 el área para la U de la Inglaterra Isabelina y el Lied alemán del siglo 19 poco se sabe sobre la interpretación rítmica adecuada de la música medieval temprana ya que la notación suele ser imprecisa y muy difícil de codificar hasta comienzos del siglo 14 el ritmo musical dependía por completo de los esquemas rítmicos del lenguaje los tradicionales metros poéticos llámbico trocaico dactílico etcétera y los esquemas estructurales de la poesía formal el resultado fue lo que se denominó el eterno metro triple de la edad media apoyado en lo intelectual por sus asociaciones con la trinidad la formulación la formulación de Felipe de vitri de un sistema nacional de ritmo musical sobresale como uno de los grandes hitos de la historia de la música la música se independizó así de los principios de la prosodía desarrolló una gama mucho más amplia de esquemas y duraciones estableció metros dobles y triples como iguales y desarrolló una jerarquía más alta de compases divisiones y subdivisiones de compases agrupamientos de compases de frases y niveles arquitectónicos más altos la teoría medieval de la música se preocupaba mucho por los problemas rítmicos en especial las nuevas notaciones y su interpretación pero las cuestiones acerca de la altura siguieron ocupando la mayor parte de la atención de los teóricos de la música como reconocer cada uno de los ocho modos eclesiásticos guías para la edición de una melodía si estaba mal transcrita y lo más importante la articulación del conjunto de normas que regían la combinación de notas en la textura que se conoció como contrapunto en latín puntus contra puntus significa literalmente nota contra nota fue esta técnica la que haría florecer el estilo musical del renacimiento el renacimiento después de la larga y relativamente estática edad media los años del renacimiento trajeron una explosión de fresca energía artística un periodo de secularización veloz cambio social elevada movilidad y desarrollo tecnológico en campos como la impresión musical y la fabricación de instrumentos el estilo musical se hizo más personal y se esparció rápidamente de país en país en especial promedio de los viajes de los compositores holandeses que llevaron su habilidad contrapuntística a casi todas las cortes europeas pero el suelo más fértil para su tarea lo hallaron en italia hogar espiritual del renacimiento donde las técnicas flamencas se vincularon con una tradición floreciente de canciones nativas y un repertorio soberbio de poesía vernácula allí se desarrolló el madrigal italiano durante varias generaciones de compositores dotados en el más típico género musical del alto renacimiento el estilo musical renacentista fue el producto de una cantidad de cambios significativos tanto en la técnica cuanto en los valores en tanto que la música medieval estaba confinada a una gama bastante estrecha y se escribía para voces iguales los compositores del renacimiento expandieron el espacio musical usable aproximadamente cuatro octavas no estaba claro qué es cause y qué es efecto pero se pueden notar varias evoluciones relacionadas la delineación de partes vocales específicas cantus altus tenor basus con escalas individuales el surgimiento del bajo como base de la estructura sonora y un concepto inicial de la armonía todavía bastante primitivo pero expresado con una conciencia creciente de sonoridad y acorde con pasajes ocasionales restringidos al movimiento de acordes una voz de bajo menos melódica que más de movía por cuartas y quintas pero por grados y una tendencia a la cadencia en los acordes sostenidos dos ideas fueron tomando fuerza consciente en la teoría renacentista los agrupamientos graduales de los esquemas de escalas modales en los modos mayor y menor y el reconocimiento de la triada como unidad vertical ya no era indispensable la matriz de un canto llano para una composición musical tomaron su lugar las técnicas imitativas que distribuían la actividad musical entre todas las partes y las trataban de igual manera la estructura musical se convirtió en una serie de puntos de imitación separados por cadencias claras y se consideró a la sustancia musical como algo nuevo y único más que un procesamiento y comentario de materiales preexistentes en síntesis se hizo posible la composición libre el elemento unificador era el motivo imitado que unía a todas las voces en una red polifónica apretada ya no eran operativos muchos de los viejos valores medievales la preferencia de la edad media por una expresión generalizada de una obra musical le dio su lugar a un conjunto de técnicas específicas para expresar palabras frases y emociones individuales el concepto de obra o género musical dejó de ser colectivo para convertirse en una serie de trabajos individuales distintos la construcción musical pasó de una coordinación mecánica de esquemas modulares a un flujo coherente y un desarrollo orgánico se le dio estructura rítmica independiente a las líneas individuales coordinadas de forma libre por el tactus compás que daba como resultado una rica textura de ritmos cruzados y acentos otros valores significativos de la música renacentista incluyen la combinación homogénea de sonidos el gusto por las sonoridades verticales mantenidas acordes las cadencias articuladas claramente a intervalos regulares el sentido del ritmo cuidado de la disonancia para proporcionar un ritmo regular de tensión y distensión y un sentimiento de movimiento y dirección tonal una música de devenir opuesta a la visión medieval de la música como el eterno ser la música renacentista fue más una realidad que un símbolo pensaba para que se la persiguiera y disfrutara por sí misma apelando directamente a los sentidos y expresiva del sentimiento humano la belleza era una propiedad terrenal de los objetos y existía para dar placer a los sentidos la música era valorada como un arte autónomo independiente de la poesía y de la liturgia la música instrumental se siguió modelando sobre la base del estilo vocal pero empezaban a evolucionar varios géneros característicos tema con variaciones piezas imitativas como el risercare antecesor de la fuga y piezas rápidas y rapsódicas como la fantasía y la tocata los músicos renacentistas fueron tomando cada vez más conciencia de que vivirían en medio de emocionantes tiempos de innovaciones Johannes Tintoris el primer gran teórico del renacimiento escribió a fines del siglo XV que en esta época las posibilidades de nuestra música han crecido tanto que parece ser un arte nuevo si lo puede decir así y además aunque parece más allá de lo creíble no existe una sola pieza musical no entre las compuestas entre los últimos cuarenta años que los entendidos consideren valiosa los años siguientes al 1600 fueron cruciales para la filosofía occidental la visión del mundo de la edad media y el renacimiento se estaba desmoronando lentamente y había que redefinir las posiciones relativas del hombre la mente y la música a la luz de los modernos descubrimientos científicos la investigación filosófica empezó a centrarse en el microcosmos el individuo su actitud mental y los medios por los que podía obtener el conocimiento verdadero los métodos de Descartes pueden haber sido racionalistas pero sus opiniones sobre el arte son claramente empíricas y demuestran que la aplicación de los principios racionales a la organización de la música exige una definición profesional tal aplicación la llevó a cabo uno de sus más distinguidos sucesores Jean-Philippe Rameau este sin duda uno de los compositores más significativos del siglo XVIII especializado en la ópera y la música para clavicordia sus contribuciones a la teoría musical son aún más importantes en una serie de tratados que comenzó con la aplicación de su de su tratado de armonía Rameau desarrolló gradualmente una teoría comprensiva de la armonía que fue tanto un modelo del pensamiento musical de su época cuanto una afirmación definitiva de que los principios armónicos gobernaron la música entre el año 1650 y 1900 no es exagerado decir que la historia posterior de la teoría armónica hasta el comienzo del siglo XX consistió en llenar los blancos que Rameau había dejado y en completar algunas de sus observaciones a él le debemos el reconocimiento del principio de inversión de acordes y de intervalos la teoría del acorde básico la generación de acordes en imitación a la serie de armónicos la organización de la progresión armónica según el bajo fundamental la línea imaginaria formada por los sucesivos acordes básicos la cadencia como centro armónico de la escala el concepto de cuarta como subdominante la relación entre claves mayores y menores el origen de los acordes de séptima la preparación y resolución de la disonancia armónica y muchos otros conceptos que se han convertido en hechos aceptados del sistema de armonía tonal las ideas de ramón estaban en un estado de evolución constante por lo tanto es difícil determinar su posición final sobre un tema dado pero es dudoso que existan aspectos de la práctica musical del siglo 18 que él no haya analizado en profundidad primero él sostenía que las reglas del arte se basaban con firmeza en principios de la naturaleza hechos acústicos como la serie armónica cuyo descubrimiento fue anunciado en 1714 por Joseph Savo y las relaciones interválicas derivadas de las excesivas divisiones de una cuerda describió la normativa en la armonía musical y sostuvo que la armonía tonal se modelaba inconscientemente según ciertos conceptos innatos la tensión de la disonancia y el reposo relativo de la consonancia la tendencia de la disonancia a su resolución la inestabilidad de los tonos cromáticos la estabilidad de una triada simple con su raíz en el bajo la oposición psicológica básica de claves mayores y menores y los fenómenos rítmicos simples como el pulso acento y metro dados estos hechos todo lo que restaba era que la mente redujera el conjunto complejo de leyes armónicas y confirmara su existencia observando la práctica musical desde esa época los teóricos han disentido en la cuestión de si la música es más un producto de la naturaleza legítima o un arte caprichoso pero inclusive el más empírico de los pensadores no puede negar la influencia de ciertos fenómenos físicos básicos en la estructura de la música tonal el barroco en la música dos estilos distintos al racionalismo y el empirismo recorrieron su camino a lo largo de estos 200 años el barroco un largo periodo de desarrollo musical y logros técnicos que alcanzó su cumbre con las obras de Johann Sebastian Bach Handel Vivaldi Telemann Kuperin y muchos otros compositores talentosos y el clasicismo un corto medio siglo de reducción y consolidación estilísticos marcados por los logros brillantes de Haydn y Mozart como en el renacimiento los productos musicales son mejores guías de los valores y las corrientes estéticas dominantes que los escritos de los filósofos la mayor parte de las discusiones sobre el barroco en el arte comienzan con un examen de las varias connotaciones de la palabra emocionalismo lo subjetivo exageración falta de equilibrio y proporción manierismo ilusión y monumentalidad lo sublime después de leer semejante lista de la música vulgar uno se puede sentir algo engañado al oír las realidades de la música barroca pero solo porque se ha distorsionado nuestra escala de valores quizá permanentemente por medio por medio de los productos musicales del romanticismo del siglo XIX la gama expresiva de la música barroca es amplia desde la fría y abstracta polifonía de las sonatas a trío de corelli hasta el intenso dramatismo de las pasiones corales de Bach pero en oposiciones a lo que lo precedió el barroco fue sin duda una época romántica en la música y comenzó con uno de los mayores trastornos estilísticos de la historia de la música que no tuvo paralelo hasta comienzos del siglo XX una lista de las cualidades contrastantes del renacimiento y el barroco presenta una clave precisa de la estética barroca en la música y las artes visuales el arte renacentista se caracteriza por la preferencia de la simplicidad la estabilidad la moderación y el estancamiento y se lo mide en proporciones humanas por su parte el barroco acentuaba la profusión la inestabilidad el manierismo el movimiento dinámico y favorecía las composiciones basadas en escalas grandiosas los comienzos de la música barroca alrededor del año 1600 estuvieron marcados por un cambio importante en la organización musical del estilo del motete lineal e imitativo del siglo XVI a una nueva orientación vertical de la textura musical una tendencia a pensar en la música más en términos acordes que como un entretejido de líneas melódicas separadas la firme característica de la música barroca es el bajo continuo una combinación de una línea instrumental baja ejecutada por un cel un chelo un contrabajo un fagot u otros instrumentos graves y un acompañamiento de acordes en órgano arpa o laud la actividad melódica se concentró en las partes superiores solos o dúos de voces violines o voces u otros instrumentos melódicos se desarrollaron nuevos principios formales para aprovechar las posibilidades inherentes a la nueva orientación armónica el sistema de claves mayores y menores pronto cobró vigencia ya a fines del siglo XVII solo quedaban débiles restos de la antigua práctica modal las cadenas de claves mayores y menores ofrecían nuevas posibilidades para la forma musical a gran escala desarrollando el material musical a través de secuencias de claves contrastantes o relacionadas el compositor podía obtener nuevas dimensiones en la estructura tonal las composiciones musicales se hicieron más largas y los compositores se vieron obligados a desarrollar nuevos medios para mantener la unidad y la continuidad en largas duraciones con la ayuda de la estructura de un texto sus soluciones incluyeron la variación continua a menudo sobre la línea del bajo formas rapsódicas como la tocata estructuras secuenciales como la sonata y la suite de danzas y un nuevo principio formal basado en antítesis y el conflicto entre solo y grupo el concierto tanto en sustancia cuanto en estructura el barroco fue un periodo de diversificación y diferenciación crecientes los compositores eran muy conscientes de su idioma personal y de los estilos nacionales convencionalizados de Italia Francia y Alemania se desarrollaron y diferenciaron géneros específicos lo sagrado y lo secular lo vocal y lo instrumental la música de cámara y el estilo orquestal el estilo instrumental por fin se liberó de sus anteriores modelos vocales y se comenzó a escribir música de una forma de una forma idiomática para los instrumentos para los que estaba concebida los estilos de violín flauta trompeta teclado empezaron a sacar todo el provecho posible de los recursos de los instrumentos individuales se puede comenzar a ver el surgimiento de las funciones estructurales diferenciadas en el tratamiento que el compositor realizaba del material musical introducciones afirmaciones temáticas continuaciones transiciones interludios interrupciones desarrollos reexposiciones y conclusiones la música se modelaba según firmas convencionalizadas del lenguaje y de pensamiento y estaba concebida como un arte retórico los teóricos barrocos también desarrollaron una importante teoría del significado musical la doctrina de los afectos que sostenía que varias figuras musicales pueden servir una vez aprendidas como signos de emociones pasiones y afectos específicos se consideraba la música un lenguaje emotivo que podía comunicar significados específicos del compositor a través del ejecutante al oyente pero es vital comprender el significado exacto la música no estaba pensada para expresar ni para despertar las pasiones sino sólo para significar en un nivel más objetivo que no requería participación subjetiva del compositor ejecutante u oyente sin embargo la doctrina de los afectos tomó la forma de una clasificación mecanicista de las pasiones las figuras musicales que la representan y un enfoque altamente estilizado y artificial de la composición musical un compositor incompetente o sin imaginación podría enfocar su tarea como si estuviera traduciendo con la ayuda de un diccionario los teóricos discutían si se deberían intentar representar las sombras cambiantes de la pasión o atrapar el tono emocional principal de un pasaje generalmente se acordó que cada movimiento musical por separado debía capturar el efecto dominante a presentar aunque se pudieran desarrollar figuras secundarias que representaran pasiones accesorias en el acompañamiento o en los interludios en su mejor forma se podía transmitir un mensaje real del compositor al oyente competente la música podía así proporcionar una combinación de lógica musical intrínseca y significado extrínseco podemos identificar brevemente unos pocos ítems adicionales en el sistema barroco de valores musicales el logro de la ejecución se convirtió en un objetivo importante y se alababan mucho tres habilidades en particular el virtuosismo técnico la entrega emocional y la capacidad para improvisar se preferían los colores instrumentales heterogéneos combinados con suavidad se valorizaba mucho el contraste dramático y se lo corporizaba en contextos tan diversos como la oposición entre solo y tutti en el concierto barroco y las escenas de multitudes turbulentas en las pasiones de Bach el movimiento la continuidad y la energía implacable eran los sellos distintivos del ritmo barroco instrumentados por una línea de bajo conductora los impetus rítmicos proporcionados por las brillantes figuraciones instrumentales las progresiones armónicas dirigidas las fórmulas de cadencias estereotipadas que se señalaban por anticipado los grandes monumentos de la música barroca los conciertos los orquestales los oratorios de Handel y las obras corales de Bach emplearon grandes conjuntos así la música se convirtió en una actividad social para grandes grupos y se difundió mucho más su ejecución en las grandes salas para grandes auditorios un medio social en el que el gusto masivo y las preferencias públicas comenzaron a tener impacto sobre todas las decisiones musicales la ópera resultó el primer género barroco en convertirse en empresa comercial pero había signos por todas partes que llegaba a su fin la ópera del mecenazgo la estética de la música no podía permanecer no afectada por semejantes tendencias el clasicismo la era del barroco comenzó con una explosión estilística pero el advenimiento del periodo clásico pasó virtualmente inadvertido se pueden ver sus comienzos en una simplificación de la textura en donde una textura de mayor acorde tomó el lugar del lujurioso contrapunto del último barroco una iluminación del tono casi hasta la frivolidad y la trivialidad en la fase temprana conocida como rococó una manera objetiva y menos emocional que reemplazó al patós y subjetivo del barroco un estilo musical universal en contraste con los muchos estilos nacionales y los manierismos individuales del barroco y una tendencia a construir unidades rítmicas más periódicas y un flujo rítmico claramente articulado el estilo clásico parece haber surgido de un modo espontáneo en varios países pero alcanzó su cumbre en Austria en las manos de Haydn Mozart Schubert y Beethoven en muchos sentidos la era del clasicismo vienés sugiere la comparación con un periodo anterior en la historia de la música la era de los grandes compositores renacentistas que actuaron alrededor del año 1550 Palestrina Beard Monte Lazas y otros cada uno de estos grupos sostenía valores que contrastaban fuertemente con los del barroco cada generación de compositores escribía en un lenguaje común un estilo semi universal que revelaba pocos manierismos nacionales o regionales cada grupo trabajaba por la claridad de la estructura y el equilibrio y cada uno creaba inspiración nueva a partir de las sonoridades simples triádicas cada grupo tomó a la moderación como un valor estético importante y buscó lograr sus fines con la mayor economía de medios que le fuera posible representan dos cimas de estabilidad y altos logros en la historia del estilo musical en el medio siglo que comenzó en 1750 se desarrolló un lenguaje musical de tanta solidez que los compositores del siglo XIX hicieron pocos cambios sustantivos los compositores románticos como veremos más adelante expandieron las dimensiones dinámicas y expresivas de la música e hicieron uso incrementado del potencial para el cromatismo y la ambigüedad inherentes al sistema de armonía tonal pero la suya fue una reacción de forma y de grado más que de esencia eso ha llevado a muchos investigadores a afirmar que el clasicismo y el romanticismo son dos fases del mismo periodo una fase estable y objetiva seguida por otra más dinámica y subjetiva ritmo de estabilidad e inestabilidad que parece repetirse en el desarrollo del estilo musical europeo se deben mencionar otros cambios importantes aparte de las preferencias barrocas los compositores clásicos idearon una melodía más semejante a la canción más simple y periódica en contraste con las múltiples corrientes melódicas intrincadas y entrelazadas del barroco en especial del barroco alemán su línea de bajo se convirtió en algo menos activo y más en una base para los acordes sucesivos los compositores clásicos favorecieron los géneros de varios movimientos como la sinfonía el concierto la sonata y el cuarteto y la idea de una obra musical se desarrolló en un conjunto de movimientos equilibrados y complementarios un primer movimiento poderoso e intelectual siempre en forma sonata alegro un movimiento lento lírico un tercer movimiento con forma de danza y con un final brillante en tanto que los compositores barrocos se restringieron a un afecto por movimiento los compositores clásicos vieron valor en el contraste emocional y combinaron felizmente elementos líricos y dramáticos en el mismo movimiento la forma musical favorita del periodo clásico fue la sonata alegro un drama en miniatura de afirmación conflicto resolución terminado simultáneamente en dos niveles el tonal y el temático la música adoptó entonces uno de los modelos estructurales básicos de la literatura universal afirmación oposición solución el convencionalismo tempo quiusto del barroco resultó demasiado restrictivo para las nuevas tendencias melódicas y rítmicas y los compositores comenzaron a escribir en una amplia gama de ritmos musicales la dinámica de terraza y los efectos de eco del barroco fueron de manera similar reemplazados por incrementos y disminuciones graduales en el volumen la síntesis romántica hay ocasiones en la historia del arte en las que el estilo los valores y el pensamiento están tan bien armonizados entre sí que se puede reconocer una verdadera síntesis cultural el siglo 19 representó una síntesis semejante pero es más fácil sentir que describir este clima cultural porque consiste en un complejo de ideas actitudes e impulsos solo parcialmente articulados este capítulo clasifica estas ideas actitudes e impulsos como se reflejaron en la música la crítica y la filosofía formal del romanticismo estos son algunos de los valores importantes del romanticismo y su impacto sobre la música y el pensamiento musical del siglo 19 lo desordenado una reacción contra la claridad formal y el racionalismo del siglo anterior en la música esto llevó a un aflojamiento general de la forma menores posibilidades de predecir el fraseo y la cadencia una difusión de los contornos y un desenganche deliberado de las varias dimensiones musicales melodía armonía ritmo métrica con respecto al equilibrio coordinado típico del periodo clásico lo intenso un rechazo de la moderación y una afirmación de lo exagerado como impulso artístico de importancia en la música esto llevó a altos clímax grandes ensambles y formas expansivas pero también a la excesiva síntesis de la emoción y la sustancia musical miniaturas como la canción de arte y la obra del carácter para piano lo dinámico una tendencia hacia el movimiento constante una música más de devenir que de ser que alcanzó su cúspide en el preludio de Tristán e Isolda de Wagner las variadas consecuencias musicales incluyen un énfasis incrementado en la dimensión rítmica un elevado sentido del movimiento armónico por medio del cromatismo y la modulación y un sentimiento general de crecimiento en el desarrollo de la línea melódica el de los temas y la expansión de la sonoridad a través de crescenti largos y sostenidos lo íntimo una tendencia a la introspección y la contemplación de esencias esta expresión característica es quizá más evidente en lagunas de las sensibles obras para piano de Robert Schumann según Eusebius pero también se observan muchas obras musicales del siglo XIX en su aislamiento deliberado de momentos de intensidad poética silenciada anticlimax que son tan tensos y poderosamente expresivos como los climas masivos la emoción que es a la vez un medio y un fin del conocimiento la razón podría ser la disección de las partes sin vida por sólo la emoción podría discernir a todo vivo la razón podría registrar las apariencias exteriores pero sólo la emoción podría penetrar en el corazón y en el espíritu para comienzos del siglo XIX se estaba de acuerdo en que la música era entre las artes la que mejor podía expresar las profundidades de los sentimientos humanos no en el lenguaje convencionalizado de los afectos sino en acentos más profundos aunque menos definidos el tipo de comunicación sufrió un cambio sutil en lugar de la presentación objetiva del símbolo de la emoción el compositor romántico buscaba purgarse a través de la producción de sus obras una especie de catarsis lo continuo y podemos agregar lo infinito lo irracional y lo trascendental todo antitético respecto del sistema de valores del clasicismo la sinfonía romántica llegó para corporizar todos estos valores a fines del siglo XIX por ejemplo la monumental octava sinfonía de Mahler la sinfonía de los mil con su longitud extrema sus grandes recursos sonicos su intensidad sostenida su insistente sentido del flujo dinámico y en el último movimiento su adecuación al significado del texto la escena final del Fausto de Goet El color como opuesto a la forma con las siguientes consecuencias musicales un énfasis en el valor sonico de la sonoridad individual color armónico aumentado por medio del cromatismo y la juxtaposición de claves remotas y la expansión de la orquesta en un cuerpo más grande y complejo con mayor variedad de timbres Lo exótico llevado a la inclusión de elementos étnicos el empleo de ritmos de danzas nacionales y regionales melódicos temas nacionalistas para los libretos de ópera partituras para instrumentos inusuales y el empleo de textos exóticos para la música vocal Lo ambiguo o ambivalente la enarmonía en especial en las modulaciones resoluciones acórdicas engañosas frases y cadencias elívidas sonoridades largas sostenidas largos pasajes de tonalidad incierta o inestable secuencias armónicas y melódicas con fondos armónicos ambiguos y ritmos irracionales Lo único variedad de títulos nuevos para las composiciones tratamiento altamente individualista de los géneros tradicionales un contenido eidético expandido por la composición simple y la búsqueda de un estilo musical personal en contraste con el estilo más universalizado de fines del siglo XVIII Lo primitivo evocación de lo primigenio el bosque y el mar se valorizaba a la música por su capacidad para representar la voz antigua de la naturaleza un tono o un acorde simple mantenidos el ejemplo más sorprendente es el preludio orquestal oro del ring de Wagner que pinta el nacimiento del río un mito genético puesto en música y la armonía simple mantenida durante más tiempo 136 compases en el repertorio de la música tonal Lo orgánico el organismo el organismo sostiene que las obras de arte son análogas a las cosas vivas en tanto representan los mismos procesos naturales y se desarrollan conforme a los mismos principios naturales el principio de crecimiento orgánico es inherente a ciertas formas musicales tradicionales en especial la fuga y la forma sonata alegro pero está constreñido por otros impulsos formales para Liszt y Wagner el nuevo principio surge como base rectora para la estructura a gran escala se presenta la sustancia básica de la composición con forma de motivos muy maleables que luego se amplifican e intensifican por varios medios se rodean de nuevos contextos se combinan con otros materiales se los sujeta a varias transformaciones rítmicas y tonales que pasan a través de etapas alternativas de estabilidad e inestabilidad expansión y contracción conflicto y resolución en su avance hacia el clímax Nunca antes en la historia de la música había habido un cambio tan masivo en los valores musicales mi listado tiende a sugerir que la nueva estética representa un síndrome unificado de la cultura romántica pero es indudable que muchas tensiones quedaron sin resolver entre los archirrománticos y los que están temporalmente fuera del movimiento entre lo teatral y lo íntimo entre la música descriptiva y la absoluta y varias otras tensiones de la sociedad musical la relación entre la sociedad y el artista cambió de un modo dramático en el siglo romántico en lo que respecta a las nuevas condiciones y las nuevas actitudes la era del mecenazgo se estaba terminando el compositor debía ahora complacer a la clase media para formar una estructura comercial pero sin comprometer sus propios valores los roles del compositor y el ejecutante se hicieron más especializados y en ciertos casos se separaron por completo el romanticismo y la insatisfacción ante la repercusión popular creó hipersensibilidad en muchos artistas provocando el retiro y refugio se empezó a reproducir arte para la ocasión especial y para la eternidad produciéndose menos pero mayores obras el advenimiento del arte por el arte tuvo un fuerte impacto dejando de lado su necesidad y su utilidad simplemente necesitaba ser ontológicamente se reemplazó la clasificación de la música en un conjunto de tipos y géneros claros por la idea de la música como un proceso unificado amorfo y trascendental manifestado por un vasto número de obras individuales cada una con sus propias reglas el arte se convirtió en una suerte de sobreexistencia una categoría superior a la realidad física y más allá del conocimiento racional epistemológicamente la música solo podía conocerse por la sensación y la intuición el corazón se convirtió en el órgano de la percepción ya no fue más la mente el ejecutante fue cada vez más un intermediario entre el compositor y el auditorio y su papel en la transmisión del significado musical debió sufrir un cuidadoso escrutinio y en tanto que los productos musicales del romanticismo obtuvieron una respuesta generalmente entusiasta de parte del nuevo auditorio de clase media la brecha intelectual y emocional entre el compositor y su público se amplió esperando solo las inevitables consecuencias de la evolución acelerada del estilo musical para despertar la irritación de un auditorio masivo no habituado a semejante ritmo de cambios compositores como Mendelssohn Sainz Sainz Brahms Frank Borjak preferirían escribir dentro de las restricciones formales de los modelos clásicos la forma sonata el tema con variaciones el rondo el scherzo y el trío aunque su música estuviera infundida de un color armónico incrementado y mayor variedad tonal y se encontrara establecida dentro de una escala dinámica y temporal expandida Percepción es obvio que existen muchas clases de oyentes y es más evidente todavía que los hábitos y las experiencias adoptivas de cualquiera están sujetas a variaciones considerables la experiencia auditiva es especialmente difícil de describir no sólo porque cambia en respuesta a diferentes estímulos y condiciones externas sino porque es una síntesis tan peculiar y personal de nuestros recuerdos musicales tempranos las huellas dejadas por los instrumentos que podemos haber estudiado las formas en que se nos enseñó a escuchar las tensiones físicas y otras respuestas las asociaciones inconscientes y de cualquier cantidad de singularidades individuales colores sabores sensaciones táctiles y cosas semejantes edward con contrasta dos formas básicas de percepción la sinóptica y la de aprehensión inmediata sinóptica significa literalmente vista lado a lado y de ningún modo significar logro en un arte temporal tan complejo como la música la audición sinóptica es simplemente audición estructural se ocupa de la unidad de toda la composición su diseño la forma en que los detalles encajan en el todo las relaciones entre hechos separados en el tiempo y depende de la memoria y la expectativa la percepción sinóptica toma la obra musical como objeto pero la forma de aprehensión inmediata responde a la música como proceso es aquí donde comienza la mayor parte de las audiciones y mucha gente no supera esta etapa si uno busca respuesta inmediata es obvio que se debe concentrar en la superficie estética pero la percepción de una obra musical como tal es otra cosa e incluye respuestas directas y demoradas muy poco sabemos sobre la forma en que se adquieren semejantes hábitos auditivos a la gente que practica la forma asociativa de audición le resulta difícil retener su centro auditivo en las características estructurales de la música que oye así como aquellos que practiquen una percepción más sinóptica encuentran las mismas dificultades para liberar su cadena de asociaciones el objeto fenoménico un oyente hace una reconstrucción o co-construcción de sí mismo mientras oye recuerda o anticipa una pieza musical su concepto de una obra individual no solo está influido por su experiencia sensorial inmediata sino por todos los hechos que lo forman antes de su experiencia de la composición biográficos históricos intencionales formales y la acumulación de toda su experiencia previa con toda esta obra Monroe Bersley sugirió seis postulados de la crítica la obra musical es un objeto perceptual es decir que puede tener presentaciones las presentaciones de la misma obra musical pueden darse en distintos momentos para personas o grupos de gente diferentes dos presentaciones de la misma obra musical pueden ser distintas entre sí las características de una obra musical pueden no quedar reveladas en su totalidad en alguna de sus presentaciones una presentación puede ser verdadera es decir que sus características pueden corresponder a las de la obra real una presentación puede ser ilusoria es decir que algunas de sus características pueden no corresponder a las de la obra en sí de todas las habilidades auditivas esenciales la más importante es la fusión la capacidad de percibir como ritmos a los acentos y duraciones sucesivas significado en su sentido más amplio implica una especie de asociación entre lo intrínseco y lo extrínseco lo interior y lo exterior en el caso de la música entre los hechos tonales y algo más la palabra significado ha estado dando vueltas de una manera tan libre y con tantos sentidos distintos que es importante para nosotros ajustar nuestro pensamiento pero también cualquiera sea el significado de la música si es que algo significa es vital para nuestra interpretación y su ejecución un tono o una frase musical pueden contener una tendencia lógica y a menudo lo tienen pero también tienen valor en sí no solo significan sino que son el diagrama que sigue muestra algunas de las afirmaciones realizadas aunque no pretende ser una lista exhaustiva sujeto la música o un hecho musical verbo significa representa expresa evoca imita simboliza se parece a apunta hacia se refiere a objeto un sentimiento emoción un humor una imagen una cosa nada un proceso cualidades humanas otro hecho musical un tipo de movimiento en la actualidad se han popularizado las teorías semióticas sobre el significado musical en estas teorías se dice que la música funciona como signo que puede ser icónico o no de su objeto un sentimiento un proceso movimiento se suele clasificar a las teorías sobre el significado musical en algunos de los siguientes tipos referencialista de evocación de imágenes expresionista de significación absolutista formalista sugiero que el problema es más sutil que lo que estas etiquetas aparentan y que solo se pueden describir una teoría adecuada del significado musical por una combinación de verbo y objeto y por medio de un riguroso análisis de las palabras empleadas los valores cuando le atribuimos valor a una obra musical o a una de sus propiedades decimos que tiene a nuestro juicio dignidad merecimiento que debería ser valorada porque es hermosa agradable buena significativa o verdadera es difícil organizar los valores musicales en un marco sistemático principalmente por la forma única en que las varias dimensiones musicales se interpretan y correlacionan un enfoque tradicional en estética es separarlos en sensuales y formales respondemos con gusto a los valores sensuales porque son en primer lugar cualitativos y piden una interpretación subjetiva tendemos a medir los valores más formales porque son primariamente cuantitativos y más abiertos a una verificación objetiva existe una relación continua entre lo sensual cualitativo subjetivo y lo formal cuantitativo objetivo los valores son tonales texturales dinámicos temporales estructurales con ciertos valores nuestra forma de percepción se establece por nuestra actitud hábito o práctica con respecto a la textura la mente musical entrenada puede desentrañar los hilos contrapuntísticos de una fuga y percibir de un modo estructural en tanto que es más probable que un oyente menos acostumbrado perciba la tela enmarañada como pura superficie tonal y responda de manera sensual en nuestro esquema no se detallan los valores armónicos aunque los efectos armónicos están incluidos en los valores tonales y dinámicos valores tonales silencio los descansos no suelen ser espacios muertos en la música y determinados silencios están investidos con extraordinarias cantidades de tensión o liberación de energía física pueden ser interruptivos o no medidos con estrictez o libres y pueden ir de la mera puntuación hasta separaciones significativas entre secciones o movimientos tono pocas veces somos conscientes de los sutiles detalles de un tono musical simple hasta que nuestra percepción se dirige hacia algún tono expuesto en particular que podemos separar de su contexto en contraste con algunos géneros de la música asiática en los que la atención se centra en los matices múltiples de los tonos simples un tono musical revela propiedades de ataque distensión integridad aliento vibrato y otros matices sutiles que recompensan bien el esfuerzo acorde las sonoridades individuales y los acordes suelen ofrecer propiedades sensuales muy específicas a veces en aislamiento y otras por su contexto el valor de acorde en cuestión es una función compleja de su ambigüedad inestabilidad color instrumental heterogéneo y flujo y reflujo dinámicos como en las alturas reales timbre cualidad tonal o color como lo produce la configuración de la onda sonora la presencia y la intensidad relativa de los armónicos y otros hechos acústicos semejantes se debe reconocer al timbre entre los valores sensuales más importantes de la música y el placer que sentimos en los varios sonidos instrumentales y los colores característicos de la voz humana se debe colocar entre los máximos placeres de la música los sonidos combinados pueden ser uniformes combinados o mezclados simultánea y o sucesivamente y cada uno es a su modo fuente de valor unidad y diversidad ninguna voz o instrumento puede ascender en forma regular a todo lo largo de su registro pero una escala tonal modulada con suavidad es un ideal al que aspira la mayor parte de los intérpretes cuando el nivel de complejidad excede a nuestra capacidad de procesar los sonidos individuales nuestra percepción se sobrecarga y responde de manera irracional color armónico sus propiedades estructurales con su capacidad para definir un centro tonal y sugerir movimiento hacia el objetivo para apoyar y dar forma a la frase melódica para producir la agradable alternancia entre tensión y distensión a través de sus propiedades de disonancia y consonancia todo ello obtenido mediante la progresión de acordes cuando la dimensión armónica es inestable y cambiante nos puede llevar a responder de una manera sensual las propiedades efectivas de las claves mayores interpretadas como felices y exuberantes y menores interpretadas como tristes y patéticas pertenecen con seguridad a los valores sensuales de la música aunque su estatus es una cuestión muy controvertida se suele describir a las claves con sostenidos como brillantes altas e intensas mientras que se describe a las que tienen bemoles como plenas dulces bajas y suaves valores texturales tejido de la música ya sea que la concibamos percibamos como una superficie estética o como la urdimbre altura eje vertical simultaneidad y trama tiempo eje horizontal secuencia de la fábrica musical simple complejo la percepción de la música como simple o compleja debe estar entre las respuestas más elementales y subjetivas a la música complejo sería demasiada información profusión de distintos tipos de datos sensibles falta esquema de organización ambigüedad inestabilidad o ausencia de un objetivo aparente la mente busca instintivamente reducir la complejidad percibida centrándose en un hilo único imponiendo esquemas y jerarquías a los datos sensibles o fusionando esos datos en una superficie unificada suave o áspero lo que oímos como suave resulta de los sonidos ligados legato conectados donde las transiciones ineludibles entre los tonos están minimizadas a veces por el deslizamiento entre altura al que los italianos llaman portamento que es literalmente un transporte de un tono de una altura a la siguiente que estructura una de las ficciones más caras a la música la ilusión del flujo continuo la aspereza o texturación en música es producto de la articulación en estacato ataques de notas acentos puntuación rítmica descansos que interrumpen el flujo musical juxtaposición de timbres contrastantes de hecho cualquier cosa que dé la noción de discontinuidad delgado denso se refiere a la cantidad de sonidos simultáneos y su distribución relativa sobre el espectro de altura de grave a agudo la densidad musical va desde una línea de solo texturas de más de 50 partes orientación hacia lo vertical acórdico o lo horizontal lineal en las texturas orientadas hacia lo vertical homofónico de voz igual los tonos son dependientes en cierto sentido ya que se mueven juntos en acordes o se subordinan a la línea melódica en las texturas orientadas a lo horizontal contrapuntístico las voces demuestran una independencia mayor y se entretejen entre ellas centro interjuego contraste entre la música en la que nuestra atención se centra en la actividad musical que tiene lugar a lo largo de un plano único una melodía una progresión de acordes o un solo instrumental prominente y la música en la que el lugar de la actividad se desplaza del agudo al grave de un instrumento a otro en forma de diálogo o conversación múltiple que nos obliga a desplazar nuestra atención hacia atrás o hacia adelante confusión uno de los valores musicales primarios es el sentido de confusión que resulta del entretejido contrapuntístico de melodías al igual podemos responder primero dividiendo nuestra atención y luego interpretando los hilos enmarañados como superficies cuando su complejidad se hace demasiado grande como para permitirnos seguir cada línea a la vez valores dinámicos junto con los valores tradicionales temporales rítmicos estas formas representan lo que muchos creen que son los aspectos más visibles de la música movimiento cambio y proceso los músicos suelen usar el término dinámica en un sentido más técnico para referirse al nivel del volumen de la música y al muy importante contraste y las modulaciones entre los varios niveles de intensidad clímax el proceso de construcción y que alcanza un alto punto musical obtenido por alguno de los siguientes medios o por todos ellos aumento de la velocidad aumento del volumen comprensión de los esquemas y hechos musicales engrosamiento textural aumento a la frecuencia de los puntos de ataque musicales y muchos otros indicios musicales que señalan el clímax inminente ya sea una explosión repentina o una construcción larga y gradual semes expresivas algunos de los semes comunes en la tradición occidental no sólo incluirán a lo lírico y lo dramático sino también a lo trágico lo épico lo heroico lo cómico lo sagrado lo cataclísmico lo apoteósico y quizás hasta también los estereotipos de personalidad tradicionales como el melancólico el sanguíneo el colérico y el flemático tensión distensión se pueden argumentar que el más importante de todos los ritmos subyacentes de la música es el binario de alternancia entre el sonido y el silencio lo fuerte y lo débil el flujo y el reflujo la sístole y la diástole la estabilidad y la inestabilidad la ambigüedad y la certeza la acción y el reposo la rigidez y la libertad la tensión puede ser el resultado de la disonancia la inestabilidad la ambigüedad la complejidad la desviación la implicancia la distensión llega con forma de consonancia estabilidad certeza o referencia simplicidad o reconocimiento de la estructura regreso a la normativa cumpliendo la expectativa crecimiento caída sentimientos de aumento ímpetu mantenimiento de la identidad extensión ampliación asimilación y continuidad en tanto se oponen a los sentimientos de disminución pérdida del ímpetu abreviación discontinuidad pérdida de centro y disolución valores temporales nuestra preocupación se basa en los fenómenos musicales que tradicionalmente se han identificado con la dimensión del tiempo ritmo tempo y movimiento ritmo motor quizás el mayor valor temporal básico es el sentido de actividad rítmica regular y vigorosa que oímos en obras tales como el bolero de rabel y carmina urana esquemas reiterativos fuertemente acentuados que hacen que los oyentes acompañen con sus pies tamborileen con sus dedos o tengan alguna clase de respuesta muscular interna para seguir las pulsaciones musicales proporción la escala temporal de una obra consiste en una cantidad de proporciones o periodicidades entrelazadas la proporción de pulsación la de acentos la de las unidades regulares más cortas de actividad superficial llamada referente de la densidad las proporciones de esquemas de frases la proporción en que se sucede los hechos a lo largo de esta escala temporal y otras periodicidades mayores el tempo no es un juicio absoluto sino una relación entre alguna proporción seleccionada arbitrariamente en la música con paz y nuestra noción de lo que queremos decir con términos como rápido moderado lento y varios matices a lo largo de la escala logogénico nacido de la palabra melogénico nacido de la melodía hablar dos veces más rápido o más lento puede hacer que el oyente pierda el significado pero la música emplea aumentos y disminuciones de tempo la jerarquía del lenguaje se puede representar como sílaba palabra oración pero la jerarquía hasta de la más simple de las piezas musicales podría con facilidad ser doblemente precipitada varios niveles de subdivisiones divisiones de tiempos tiempos compases frases agrupamientos de frases libre estricto es el grado de control temporal aparente en la tradición occidental se considera al sentido preciso del tiempo como normativo con la libertad temporal como una desviación agradablemente expresiva cosa poco sorpresiva en un arte que destaca a los músicos que tocaban en grupos y solían acompañar a la danza movimiento estancamiento incluye las ideas de continuidad la proporción de recurrencia regular la identidad de un tema la proporción aparente de pasaje a través del tiempo la dirección hacia un objetivo futuro nuestra propia maduración temporal en el transcurso de una obra musical y la diferencia de proporción entre nuestros propios cambios de estado y los que se perciben en la música conflicto desviación la música sigue servilmente su curso normal y observa los acentos predecibles pocas veces resulta interesante durante mucho tiempo a menos que el interés surja como resultado de otras dimensiones de la música timbres atractivos una melodía premiante o todas las cosas por el estilo la síncopa no es sino un ejemplo valores estructurales solemos agrupar al descuido varios significados para los que los griegos habían desarrollado términos especializados por ejemplo shema forma o diseño externo taxis esquema y orden interno morpe forma como opuesta al contenido y eidos principio causal forma esencial principio causal es la idea que hace que una pieza sea como es la visión del compositor de la totalidad estas son las cinco principales formas estrófico una cantidad no especificada de repeticiones exactas de un módulo musical variación una acumulación de revisiones sucesivas jirder viga maestra una línea musical única que da apoyo a la estructura mosaico una obra unida por la juxtaposición de módulos musicales contrastantes orgánico una obra musical que desarrolla a partir de alguna sustancia seminal en lao forma de un organismo viviente funciones estructurales son los papeles distintivos de los varios componentes formales de la música cada uno caracterizado por un propósito formal específico y tácticas o conductas tonales temáticas distintivas las funciones estructurales identificadas aquí se toman del repertorio musical que se extienden entre los años 1700 y 1950 comienzos comienzos establecen la escala temporal superan la inercia del silencio dan centro tonal proveen el objetivo el nivel de energía, etc. finales logran un sentido de finalidad apropiado resumen refuerzan o dispersan las energías y tendencias tonales y rítmicas acumuladas en el curso de la obra mediante la repetición hiperbólica cuerdas percutidas e intensidad rítmica apoteosis una coda extendida y continuada duración y regreso al comienzo son retóricos como los comienzos afirmaciones presentaciones temáticas que incluyen también la transposición de un tema firmado a otra clave, registro o instrumento transiciones conjunciones musicales entre temas transiciones graduales, puntuales de refuerzo que imponen un sentido de conexión entre un módulo y otro e interludios, episodios que sirven para separar más que para unir las transiciones son inestables en su tonalidad pero los interludios pueden ser estables acercamientos pasajes inestables que crean tensión y dirigen la atención hacia el comienzo de una sección siguiente dejando implícita la llegada inminente a un punto estructural importante prolongaciones pasajes cuyo propósito principal es continuar el estilo y el sentido de la sección musical previa ya sea extendido el dominio de la nota tónica o de la clave o prolongando la misma textura musical, sustancia temática y actividad desarrollos pasajes que fragmentan y analizan material expuesto antes presentando inestabilidad tonal presentaciones temáticas en claves nuevas conflicto e interacción contrastes dramáticos y ambigüedades combinaciones pasajes que sintetizan y combinan material antes expuesto de forma sucesiva o simultánea repeticiones el regreso del material previo en especial cerca del fin de una obra y en la tonalidad original tema mucha música se organiza en estratos claros de figura y fondo y acompañamiento o fondo musical más suave se pueden exponer los temas reexponerlos transponerlos variarlos desarrollarlos combinarlos y por fin reafirmarlos la ambigüedad progresiva la pérdida de identidad y la recuperación de la identidad y o del contexto estos son valores melódicos importantes que suceden en la mayor parte de las obras del periodo en estudio se suele emplear la música a temática en las introducciones, episodios, conclusiones o en otras secciones que enfaticen la continuidad rítmica, la inestabilidad o la textura ligera y diáfana melodía es el hilo de continuidad temática los valores principales de la melodía probablemente incluyen a los siguientes exposición surgimiento de una línea musical forma las curvas y contornos distintos intervalos y saltos periodicidad cómo se articula una melodía por pausas de aliento censuras cadencias frases esquemas de rima tonalidad centro interno sobre una altura y una escala central e implicancia creación de tendencias ilusión o cumplimiento de expectativas al oyente variación elaboración y o revisión de sustancia musical previa uno de los procesos más penetrantes en la música de todos los tiempos y lugares actuando sobre uno de los valores musicales más elementales el sentido de identidad identidad preservada en medio del cambio es quizá la definición más amplia de variación tonalidad la propiedad referente de la música que establece y actúa sobre la fidelidad de alturas a un tono de referencia la tónica una escala y a veces toda una red de relaciones de altura melodía es el hilo de continuidad temática los valores principales de la melodía probablemente incluyan a los siguientes exposición exposición surgimiento de una línea musical forma las curvas y contornos distintivos intervalos y saltos periodicidad como se articula una melodía por pausas de aliento sesuras cadencias frases esquemas de rima tonalidad centro interno sobre una altura y una escala central e implicancia creación de tendencias ilusión o cumplimiento de expectativas al oyente variación elaboración y o revisión de sustancia musical previa tonalidad uno de los procesos más penetrantes en la música de todos los tiempos y lugares actuando sobre uno de los valores musicales más elementales el sentido de identidad identidad preservada en medio del cambio es quizá la definición más amplia de variación tonalidad la propiedad referente de la música que establece y actúa sobre la fidelidad de alturas a un tono de referencia la tónica una escala y a veces toda una red de relaciones de altura tema con variaciones uno de los planes formales más populares de la historia de la música desde el renacimiento que destaca esos valores identidad preservada en medio del cambio en que ciertas características del tema melodía, bajo, progresión armónica, estructura de frases se retienen en las sucesivas variaciones produciendo así unidad en la variedad ingenuidad en que la habilidad del compositor al crear nuevas variaciones está constantemente en exhibición y se convierte en uno de los objetivos principales de la pieza amplificación amplificación en la que las características del tema están sujetas a una ampliación progresiva profusión gusto por la abundancia de tratamientos nuevos e interesantes en cada variación del tema acumulación en la que las variaciones son una estructura para táctica no sintáctica y hacen su efecto por un proceso aditivo integridad las obras musicales de mayor éxito nos convencen de que han obtenido una cierta gestalt y están en verdad completas jerarquía limitada jerarquía limitada y se vuelve a empezar modular direccionar aunque no especialmente teleológico ya que no hay objetivo particular a la vista ni punto especial alguno por el que se espere llegar a un objetivo estancamiento estancamiento tonal como una de las formas más características del barroco economía sacar mucho de poco las fugas son composiciones ajustadas en extremo y se suele desarrollar toda la composición a partir de la estructura distintiva interválico rítmico del sujeto inteligencia evidente u oculta escribir una fuga exige destreza en el contrapunto y habilidad para mantener el progreso inexorable de la obra confusión un sentimiento agradable de inmersión en un proceso que avanza en medio del tejido complejo de la textura musical identidad preservada en medio del cambio pero en un sentido distinto que en el tema con variaciones la identidad en una fuga es una línea musical única sujeto rodeada por un contexto en cambio constante la identidad del sujeto se afirma de manera intermitente y desaparece por cortos periodos y luego reaparece imitación entre las varias partes obligándonos a escuchar de una forma oblicua o diagonal haciendo una conexión mental entre el mismo hecho musical expuesto de manera sucesiva y superponiéndolo en las diferentes partes continuidad un sentido de movimiento inevitable y perpetuo a un promedio de velocidad regular el movimiento que percibimos en una fuga es el resultado de la actividad rítmica constante distribuida entre las varias partes y el ritmo de nivel de superficie de disonancia consonancia que ayuda a que la obra avance interjuego tonal interjuego tonal en tres etapas sucesivas exposición en la tonalidad principal movimiento hacia y entre tonalidades relacionadas y por fin reafirmación de la tonalidad principal combinación la solución de un rompecabezas musical aparente uniendo varios elementos temáticos en nuevas combinaciones lo cual se da con mayor frecuencia a medida que la pieza se va acercando a su fin sonata estructura compleja desarrollada durante el periodo clásico por compositores como Haydn, Mozart y otros argumento un ciclo dramático de establecimiento-exposición conflicto-desarrollo y restauración-reexposición análogo a uno de los principios estructurales penetrantes en el drama occidental estructura sintáctica paralela entre la exposición y la reexposición desviándose por medio de varias extensiones inserciones, abreviaciones y distintas tácticas tonales diferenciación de funciones estructurales comienzos y finales múltiples exposiciones diferenciadas de las transiciones, desarrollos, llegadas, retrasos y acercamientos procesamiento del material musical en especial en la sección de desarrollo en la fragmentación y combinación de varias formas ingeniosas predecibilidad la estructura de la forma sonata sugiere muchas posibilidades para estimular y engañar a la expectativa confrontando al presente inclusive con el recuerdo del modelo pasado estabilidad e inestabilidad un ritmo que recorre toda la obra pero en especial en el gran esquema de exposición estabilidad e inestabilidad contrastadas desarrollo mucha inestabilidad y reexposición estabilidad recuperada promedios de movimiento variable correlacionados con niveles de tensión irregulares y áreas alternantes de actividad alta y baja conexión entre hechos musicales intermitentes o muy separados más que cualquiera de los otros planes formales tradicionales la forma sonata suele causar efecto por medio de la memoria a largo plazo la anticipación a largo plazo y los procesos sintácticos complejos concierto género de varios movimientos que se desarrolló durante el barroco y desde entonces ha mantenido su popularidad solo presenta un solista o un grupo de solistas y proyecta la personalidad musical del ejecutante interjuego entre solo y grupo oposición, alternancia, combinación, melodía proyectada contra un fondo atletismo presentación de técnica virtuosa en especial en las cadencias brillantes para solistas superposición superposición de los valores antes mencionados sobre los esquemas y valores estructurales de otras formas musicales como el rondó la forma sonata el tema con variaciones y las formas parciales menores diseño de varios movimientos ciclos ciclos de primeros movimientos moderadamente rápidos y atléticos segundos movimientos lentos y líricos finales rápidos y brillantes valores penetrantes los tres cánones generales son los de unidad, intensidad y complejidad como ejemplos de unidad tenemos a la tonalidad, el ritmo, motor, la jerarquía y los varios principios estructurales de complejidad el interjuego, la confusión, la ambigüedad, la desviación y el conflicto de intensidad el clímax, el crecimiento, el atletismo y algunos valores tímbricos la unidad, la complejidad y la intensidad se pueden obtener por varios medios y presentar en grados variables de una cultura o periodo a otro pero casi no se puede discutir su existencia como niveles críticos objetivos una obra si ha de satisfacer debe tener la coherencia suficiente como para pasar la prueba de la unidad la variedad suficiente como para satisfacer el canon de complejidad y el color suficiente como para soportar la demanda de intensidad guías para la excelencia en la música clásica occidental el orden propuesto no indica prioridad ya que es el conjunto total lo que importa la atracción de una composición particular puede descansar sobre otros valores acerca de los cuales no hay consenso discernible pero si todas las cosas son iguales y jamás lo son es más que probable que una composición merezca una calificación de excelente si dos puntos resulta a la percepción como una estructura unificada y coherente su estructura se articula y equilibra con claridad es proporcionada es completa y cumplida es jerárquica es centrada típicamente por algunos medios tonales de modo que la mente se dirija a través de la estructura distintiva de la obra es perceptiblemente temática imparte un sentido de movimiento continuidad y cambio dinámico tiene una superficie texturada está saturada sónicamente es rica en intensidad y color tonal evita la autocontradicción por ejemplo armado de texto pobre uso torpe del medio incoherencias inútiles del lenguaje musical presenta un equilibrio adecuado entre dos puntos a. unidad y variedad b. simplicidad y complejidad c. la expectativa frustrante y la gratificación inmediata de la expectativa d. fines y medios se entiende como consecuencia que la mejor ejecución es la que mejor articula las propiedades de equilibrio y excelencia las exigencias de estructura jerárquica superficie textura y saturación tonal parecen ser las que más discusión provocarán pero sostengo que estos valores son parte del consenso cultural aunque no se puede especificar el tipo y grados precisos de jerarquía textura y saturación la exigencia de centro es tal vez la más confusa pero se la puede afrontar de varias maneras y no se la debe igualar con la tonalidad según su definición tradicional el centro puede ser el resultado de un conjunto distintivo de timbres texturas o formas de organización del espectro sonora o puede ser un hilo de continuidad un canal que preserva la orientación mental en medio de la estructura en desarrollo quizá la prueba más convincente de que estas guías son una reflexión válida sobre nuestra tradición sea que los compositores de vanguardia de los años recientes han violado todas y cada una de estas normas rezagándose así la música adopta a las mentes eruditas exigencia de la duración un��t fin dirección les mungkin estén zego que él